Hay preocupación a nivel mundial por el reciente brote de viruela del mono, reveló la Organización Mundial de la Salud. Según cifras de la entidad, desde el 1 de enero del año 2022 hasta el 11 de septiembre del año 2023, se han confirmado 90.439 casos en 115 países de todas las regiones. Y como si fuera poco, también se han reportado 159 muertes relacionadas con esta enfermedad. Según la OMS, el país ocupa el segundo lugar de Latinoamérica con más casos confirmados. La viruela del mono puede provocar una erupción dolorosa, inflamación de ganglios linfático y fiebre. La mayoría de las personas se recuperan totalmente, pero algunas se enferman gravemente. La infección puede reproducirse a través del contacto con fluidos corporales, como la sangre o las secreciones respiratorias de animales o personas infectadas. Además, se contagia por objetos contaminados, como ropa de vestir o cama. Se enfatiza la importancia de la vacunación y la adopción de medidas de higiene personal adecuadas para frenar esta creciente que amenaza la salud global. También los entes de control de salud pública seguirán monitoreando de cerca la situación y proporcionando orientación a los países afectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!